Quiero dar las gracias, sobre todo, por lo que está haciendo, por lo que todavía le queda por hacer que es mucho y muy fructífero en política y por lo que ha hecho por todos los jóvenes españoles, han dicho antes que tiene un gran corazón y yo también os lo digo. Sabe lo que hay que hacer cuando hay que hacer una cosa, cuando hay que rectificar y eso es lo más grande que tiene un ser humano y se llama Nacho Uriarte. ¡Es Presidente! ¡Es Presidente! ¡Es Presidente! ¡Es Presidente! ¡Es Presidente! Si conseguimos dar alternativas, extraer conclusiones válidas y esperanzadoras para los jóvenes de toda España, esta convención será un éxito y yo estoy segura que lo va a ser. Y hubo mucha gente joven que confió en Rodríguez Zapatero porque creía que lo que decía se iba a cumplir. ¿Y qué ocurre entonces con el fracaso escolar que tenemos hoy en España? ¿Y qué ocurre entonces con el abandono escolar temprano que tenemos hoy en España? Entre los dos suman el 60% de los jóvenes españoles. ¿Y qué ocurre con nuestro sistema de becas? ¿Qué iban a ampliar hasta el infinito? Pues que es peor que cuando llegó Rodríguez Zapatero. ¿Y qué ocurre con la posibilidad de emanciparse que iban a tener los jóvenes españoles porque iba a poder, todo joven y toda joven, acceder a la vivienda? ¿Y qué ocurre con tanto mensaje de libertad cuando quieren sancionar a los jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías y que utilizan la libertad que es lo mejor que tenemos en este país? Este es el gobierno que hemos tenido y no ha sido el gobierno de los jóvenes y sobre todo no ha sido el gobierno de los jóvenes en algo que es fundamental para que se puedan realizar como personas. Como todo el mundo, porque los jóvenes no sois algo separado de todo el mundo, sois parte de la sociedad y hay, no voy a decirlo de jóvenes y jóvenes, tranquilos, pero hay hombres y mujeres jóvenes y los hombres son distintos que las mujeres jóvenes. Y hay hombres y mujeres jóvenes del mundo urbano y hay hombres y mujeres jóvenes del mundo rural. Por cierto, a los jóvenes agricultores y ganaderos los tienen completamente abandonados y hablo desde una tierra agrícola. Y hay hombres y mujeres jóvenes que quieren montar un pequeño negocio, una pequeña empresa, que quieren constituirse como autónomos. A todos estos los tiene olvidados el gobierno del señor Rodríguez Zapatero.